¡Eeeeh! ¡Agáchense! 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 ¡Agáchate! ¡No vayan a cintillos de cuarenta también! No, pero parece que es el de Matra Porque a este lo hicieron pasar ¿Viste? A ver el de Matra ¿Pero por qué lo hicieron pasar? ¡Qué chucha! El que viene atrás, mira Atrás viene Rajao ¡Ah! Y atrás vienen los otros carabineros ¡Va a pasar Rajao! ¡Uy! Pasó Rajao Parece que se robaron esa camioneta